En la Junta Auxiliar de San Diego, Acapulco, cuatro sujetos intentaron asaltar a un hombre en la esquina calle Iturbide con Venustiano Carranza. El suceso se registró cuando se recibió un reporte a la línea de emergencias 911, en el cual acusaban que cuatro hombres a bordo de un vehículo negro atacaron a un hombre para despojarlo de sus pertenencias. De inmediato, policías municipales de Atlixco iniciaron un operativo, dando con el vehículo involucrado a la altura de Villa Helena sobre la carretera federal Puebla y Zúcar de Matamoros. El vehículo con los sujetos a bordo intentó darse la fuga tomando rumbo hacia Tolometla. Debido a la velocidad que llevaba, perdieron el control del auto y se volcaron en una zanja. Aún así, intentaron huir a pie tomando diferentes direcciones. Pero ante la pronta respuesta de los elementos de seguridad, se logró la detención de Jonathan N. de la colonia Historiadores, Hugo N. de la colonia Loma Bella y Fernando N. de la colonia González Bautista, todas localizadas en la capital poblana. También se aseguró un arma corta tipo pistola que no cuenta con martillo ni cargador y un vehículo negro marcados con placas de circulación del estado de Puebla. Una vez detenidos, fueron trasladados a la Comisaría de Seguridad Pública del municipio de Atlixco para realizar las diligencias correspondientes y fueron puestos a disposición del C5. Cabe mencionar que los masculinos han estado involucrados en diferentes asaltos a mano armada en Izúcar de Matamoros y comenzaban el reconocimiento en el municipio de Atlixco para delinquir. Contextos Noticias